A mí me parece excelente porque poder ver cómo se aplican estos temas de manera específica para cada deporte es súper útil. Acá yo veo muchas caras conocidas y por lo menos en el caso mío he aprendido muchas cosas que no sabía porque yo no soy profesora de educación física, ¿me entiendes? Entonces muchas cosas me resuenan pero ahora que me las explican bien las entiendo mucho mejor entonces me parece súper bueno, encuentro que es un gran aporte. Bueno, mi exposición fue acerca de las lesiones más frecuentes en las actividades de combate, suceso y artes marciales. Dentro de ellas en general la literatura si bien no habla en forma específica de alguna como tal, como entidad patológica, sin embargo sí hay grupos de lesiones que afectan principalmente a las articulaciones del tobillo inicialmente y luego la articulación de la rodilla. Dentro de ellas hay algunas más frecuentes que otras, principalmente tenemos todo lo que se refiere a lesión de ligamento, para decir los ayinces, tanto en tobillo como en rodilla. Es una excelente instancia para poder reunir a todos los profesionales que tienen algo que decir y algo que aportar sobre la actividad deportiva, porque no solamente está el médico, el médico debiera ser nada más que ojalá en un futuro sea un ente, el que menos participe, porque lo principal que tenemos que tener en cuenta es la prevención. Mira, nosotros estamos bastante agradecidos y bien impresionados por la gente que vino. El deporte de combate nosotros sabemos que está siendo muy practicado en Chile y nos encontramos recién comentando que en esta jornada en general tenemos una gran cantidad de deportistas, de aficionados, ¿cierto?, que practican el deporte, que vinieron y se motivaron por la presentación que nosotros hicimos en la jornada, por los temas que seleccionamos y yo veo, ¿cierto?, y lo refleja en su rostro, el interés y cómo ellos van comparando su entrenamiento, su metodología, ¿cierto?, su trabajo en rehabilitación y también del área médica las lesiones que más ven ellos comúnmente. Bueno, mi presentación era netamente de introducción. Lo que yo quería hacer era plasmar cuál es la zona, ¿cierto?, del segmento corporal que más lesiones acapara al momento de igualar las diferentes técnicas o las artes marciales que nosotros propusimos, que existen lesiones que son comunes, que tienen que ver con los máximos rangos y fuera de los fisiológicos, que se utiliza en el arte marcial, ¿cierto?, y que dentro del punto de vista de la bibliografía no se propone un trabajo multidisciplinario, ¿cierto?, como lo que los deportistas nos recalcan que sí es útil en sus resultados deportivos. Gracias. 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 Gracias.